Conforme se han mostrado desde ATEP, respecto de las modificaciones que se realizaron al proyecto original de titularizaciones de docentes. Fundamentalmente, con lo que nosotros hemos propiciado, y no desde este periodo lectivo, desde este año, sino desde hace mucho tiempo. Inclusive el año pasado hemos trabajado, tal cual estaba establecido, porque esta ha sido una iniciativa del Frente Gremial Docente, donde participa ATEP naturalmente, con el Ministerio de Educación de la provincia. Y el proyecto ha sido elaborado previo al análisis de distintas circunstancias que pasan por la modificación y o actualización del nomenclador básico de funciones docentes, de la grilla de antecedentes profesionales docentes, fundamentalmente teniendo en cuenta que hay sectores, niveles y modalidades de la educación, que por distintos motivos de orden administrativo o alguna otra cuestión, no acceden anualmente a los cargos de titularidad. Y la titularidad representa estabilidad, no tan solo para los trabajadores de la educación, sino para todos los trabajadores. Es un don muy preciado, ATEP persigue siempre la estabilidad. Queremos que sea en el marco del Estatuto del Docente, lamentablemente hace cerca de 10 años que sectores como nivel secundario, en todas sus modalidades, nivel superior, en todas sus modalidades, los gabinetistas de las escuelas especiales, el sector correspondiente a los servicios de apoyo, como el SASE y el GPI no acceden a este beneficio tan importante, es por eso que hemos propiciado una ley que ha tomado estado parlamentario y que se va a tratar el día viernes.